Seguimos con más información en vivo y en directo, esta vez sumamos a Alexis Aveiro, que ya toma también la posta. Alexis, ¿cómo estás? Hola Sol, Rolando, buenas tardes. El 12 de junio del año pasado, Oscar Rigoberto era asesinado de la manera más cruel posible. Cuando estaba laburando, estaba trabajando, era guardia de seguridad, llegaron unos asaltantes y prácticamente sin mediar palabras, en ese entonces comenzaron a disparar contra el guardia que falleció en el sitio. En ese entonces, investigaciones, procedimientos, despliegues de la Policía Nacional que derivaron en la detención de al menos un sospechoso. Sospechoso que aparentemente podría tener el beneficio de salir en libertad, ya que se encuentra con prisión preventiva, está vinculado al caso, pero aparentemente podría ser sobreseído. Sobre ese punto en específico, vamos a hablar con Laura, que a pesar del duelo, sigue sacando fuerzas para exigir justicia por la muerte de su marido. Laura, la fiscala Laura Sosa es la que lleva la causa. Ahora, ¿con qué argumentos podría desvincularle la causa a este joven que fue procesado ya en su momento? La fiscala Teresa Sosa. Teresa Sosa. Sí, la fiscala Teresa Sosa. Bueno, en este caso, o sea, la fiscalía nunca luego se comunicó conmigo, ¿verdad? Y yo, por mi parte, estuve averiguando y supe que este sospechoso fue puesto en libertad. Entonces, por ese motivo yo solicité, le escribí a la fiscala y solicité una audiencia con ella. Y bueno, en ese momento, cuando ella me recibió, me dijo que no encontraron ningún elemento como para llevarle a un juicio oral y público al sospechoso. Entonces, por ese motivo me dice que la causa prácticamente queda archivada. Hasta ahora, con la libertad de este, al menos para el Ministerio Público y no sospechoso, la causa es como que está sin pistas alguna sobre los criminales que atreven. Fueron cuatro aproximadamente. Sí, sí, no, cuatro. Cuatro, fueron cuatro, o sea, cuatro personas que llegaron al lugar de trabajo de Oscar. En el circuito cerrado se ve que él se acerca y después retrocede y directamente le disparan, ¿verdad? Le dieron tres disparos. Y a lo cual, eso es lo que no entiendo de parte de la Fiscalía, bueno, primero está pidiendo el sobreseguimiento, pidió del sospechoso, pero lo que no entiendo es, o sea, prácticamente la causa queda en la nada. Siete meses hace que a Oscar le mataron, siete meses. Ah, claro, siete meses y ya las seis procesales fenecieron y al fenecer pidió el sobreseguimiento de la Fiscalía, ¿eso es lo que entiendo? Es lo que entiendo, pero también está que esta señora Teresa Sosa, yo le informé a ella que el sospechoso estaba en libertad, ¿verdad? Y ahora ella pide el sobreseguimiento porque no puede llevarle a un juicio... Al carecer de elementos. Sí, al carecer de elementos. ¿Y entonces por qué este muchacho fue detenido? Bueno, en ese entonces lo que dijeron, lo que salió en la prensa porque... ¿De los investigadores? Sí, de los investigadores porque en realidad siempre soy yo la que investiga, averigua y eso porque a mí nadie me informa de nada. Bueno, que en el momento que le apresaron al sospechoso, él contaba con un calzado que aparentemente ese calzado era el mismo que salía en el circuito cerrado. ¿Ya tenían las características similares a la persona que estaba con uno de los asaltados? Sí, así mismo. ¿Otro sospechosos hasta ahora no ha presentado la Fiscalía o la Policía? No, en ese momento habían apresado justamente a dos sospechosos, ¿verdad? Y después otra vez el año pasado, en noviembre, también hay un comisario que siempre informa de manera así pública a los que le agarran y le habían agarrado a un muchacho de 19 años. En ese momento dijeron también que podría estar vinculado con el caso del asesinato del guardia. ¿Pero hasta ahora nada concreto? Hasta ahora cuando yo hablé con la Fiscalía, me fui hasta el Ministerio Público y hablé con la Fiscalía, la Fiscalía me dice que no hay ni un solo sospechoso por el caso de Óscar, ni un detenido. ¿En la vinculación de este no hay nada sobre la muerte de tu marido? No, no, nada, absolutamente nada y que ella lamenta muchísimo, lamenta bastante porque trabajó bastante, pero no hay nada, nada. Y que el caso está archivado. Es una muchachiva expiatoria lo que pasó con ese muchacho, ¿no es el temido que finalmente no encuentra nada? Es como para dejar la atención en su momento, hacer que pasó algo, que hubo reacciones. Claro, o sea que como en el momento cuando le mataron a Óscar fue tan grave el caso, todo el mundo hablaba de... Un culpable. Sí, y bueno, y le agarraron a él porque según la Fiscalía justamente dice la Fiscalía que ellos cometieron un hecho más o menos, o sea, similar, similar en marzo pasado, ¿verdad? O sea que estos chicos, estos sospechosos tienen luego frondosos antecedentes, pero sin embargo ellos están libres, ¿verdad? Ellos están libres. ¿Tenés esperanza de justicia? Yo no tengo ninguna esperanza. Si es que justamente yo a través de las redes siempre pido un apoyo, ¿verdad? Hay gente que sabe el caso, a Óscar lo conocían bastante luego en la red social, específicamente en Twitter, y ellos me apoyan. Pero cuando yo agarro y... por ejemplo le agarro a algún... Alguno que es actualmente del poder, ¿verdad? O sea, me atacan de todas formas, de todas maneras, ¿verdad? Los urreros y todo eso, ¿verdad? Pero la Fiscalía y el... o sea, desde un principio cuando yo pedía ayuda del Ministerio Público jamás se... me habló. Nada, nada. Mucha fuerza. Gracias, les agradezco. Bueno, pues con respecto a esto, el testimonio, pero sobre todo la sed que tiene una mujer que ha perdido al amor de tu vida, ¿verdad? Porque me decía también el amor que se tenían era mutuo, cómo se ayudaban, y en tal sentido ahora no tener ni siquiera esa fe o esperanza de justicia hace que nuevamente se acreciente el dolor. Realmente es entendible la postura de la familia, esperando una acción concreta por parte de las autoridades, y esperemos que también a través de esta denuncia pública, verá que insistimos nosotros y seguimos el caso, se tomen las medidas correspondientes. Y se pueda reimpulsar el caso, porque queda sin sospechoso. Sospechoso. Claro. En este caso, el sobreseguimiento que se pidió fue para Freddy Emanuel Zárate Roa, eso es lo que pidió el Ministerio Público, el juzgado todavía tiene que determinar si es que le va a otorgar o no, pero si es que se le da el sobreseguimiento, el crimen va a quedar sin ningún sospechoso. Claro. Pasaron siete meses, y eso de alguna manera, cuanto más tiempo pasa, más difícil es la investigación. Cuando se dilata este tipo de casos, de alguna manera estamos hablando de la poca o nula acción por parte de las autoridades, y eso es lo que hoy reclaman desde los allegados justamente a esta víctima fatal. Así que, Alexis, vamos a estar atentos. Sí, acá hay una cadena de responsabilidades, los investigadores de la Policía Nacional, que no proveyeron demás elementos, salvo el circuito cerrado, y la teoría de que la misma gavilla que venía perpetrando los asaltos en Villamorra, finalmente sería la misma que atacó y mató al marido de Laura. O sea, solo sobre esa premisa, por eso yo les hablaba de ciertos chivos expiatorios. Alexis, muchísimas gracias. Este caso que, insistimos, también estamos siguiendo desde que ocurrieron los hechos. Gracias.